Música Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra. Sed más que bienvenidos al canal. Aunque uno sea Seguero y en SEGA en la Mega Drive tenemos el fantástico beat'em'up, Brabler, Streets o Raze. Ciertamente César lo que es del César. Y es digno de alabar que en Super NES existieron o salieron unos beat'em'ups extraordinarios de un nivel brutal. Y quizás en este caso en concreto, la versión de Final Fight del arcade que fue portada a Super NES dejaba un sabor un poco amargo por bastantes motivos que no vienen al caso y quizás tal vez fuera el detonante para sacar un par de versiones más que ya sabéis que en arcade no existieron como como fueron Final Fight 2 y este Final Fight 3 que tenía algunas algunas novedades como era el regreso del protagonista de Guy y Hagar pero también aparecieron dos nuevos personajes como eran Lucía y Dean la trama es la de siempre vamos a dar manporros en Metro City una ciudad y acabar con el villano de turno el juego también tenía nuevos movimientos rutas de ramificación durante el juego y múltiples finales y una cosa que me llamaba también la atención que podías jugar solo con un amiguete que ahí a nivel de edición se disparaba y con un socio controlado por la CPU por la Super NES y esto lo hacía muy destacable entonces comentando es una salta al cielo comentando más cosas del juego a nivel técnico diré que sin meterme y dar muchas cuestiones sí que comentaré que me gusta mucho lo que son los fondos vais a ver si consigo llegar bastante lejos que hay unos backgrounds extraordinarios de hecho hay uno con un sol que luce divinamente pero por contra me deja un poco frío el tema de los enemigos que bajo mi punto de vista son bastante repetitivos esto le penaliza un poco pero bueno sin más demora hecha esta breve introducción voy a echarme una partidilla para que para que la disfrutéis y veáis que se sacaron un poco la espinita con el Final Fight 2 y este Final Fight 3 de la primera versión que no fue lo esperado para todos los amantes de los 16 match y esto es todo chicos como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo no 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 lo no no sup no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!